¡Suscríbete al canal! En su Instagram en donde luce un atuendo muy sexy que deja ver parte de su trasero y cintura, puedes leer, Janet García se queda sin novio por culpa de los videojuegos. Y al parecer a sus seguidores les encantó pues la foto acumuló más de 650 mil me gusta, y recibió 6 mil comentarios en los que usuarios de redes elogiaron la figura de la conductora. Hace algunos días se dio a conocer que la Janet regresaba a su soltería pues su ahora ex novio, Douglas Martin, anunció su separación por medio de un video de YouTube, donde expuso sus motivos que lo llevaron a la ruptura, entre ellos la falta de tiempo por parte de la modelo para la relación, ya que ella vive en México y él en Nueva York. Asimismo Douglas argumentó que por ahora dedicará todo su tiempo a la franquicia de su nuevo videojuego, por lo que pasaría largas horas en la perfección de su proyecto. Además, que por ahora tiene otras ambiciones, por lo que una relación o familia quedan descartados por el momento. Gracias por ver el videojuego.